Las mujeres y los hombres tienden a tener puntos de vista completamente diferentes cuando se trata de seleccionar a sus parejas. Cada chica quiere un hombre que esté a la altura de sus expectativas y la haga sentir valorada y amada, ellas quieren un hombre que se ajuste a su ideología de una pareja perfecta. Ya sea que muestre bondad hacia los demás, que sea responsable de varias tareas a mano, o alguien que cuide de ellas y las haga sentir seguras y protegidas. Como siempre decimos en este canal, la ecuación más importante para una relación es bastante simple, el hombre debe ser respetado por la mujer y la mujer debe ser amada por el hombre, punto. Mientras esta necesidad biológica sea satisfecha, la relación continuará prosperando. Con eso dicho, hay cosas que las mujeres encuentran atractivas en un hombre, las cuales discutiremos en un segundo. Pero empieza por entender que no puedes fingir hasta que lo consigas en las relaciones, la mayoría de los hombres tratan de poner esta fachada falsa para mostrar a la mujer que son algún tipo de chico malo. Puede que funcione durante las primeras noches, pero ella eventualmente verá a través de ti, una vez que trates de venderte como algún tipo de vendedor o un producto en una relación. Asegúrate de que la publicidad no es engañosa, tanto los hombres como las mujeres venden mentiras blancas de vez en cuando, esto es lo que se llama relaciones manipuladoras, y están destinadas a colapsar en un momento u otro. ¿Por qué? Porque no satisfacen la ecuación de la relación que acabamos de discutir, que se reduce a la confianza. A lo largo de los años, la ciencia ha estudiado los rasgos y comportamientos de los hombres que las mujeres encuentran especialmente atractivos, veamos siete de ellos. Número 1. La forma de vestir de un hombre. Tu sentido del estilo contribuye en gran medida a causar una impresión correcta o incorrecta en las mujeres, camina por ahí en jeans y camiseta durante un día y luego sal con un traje. Recibirás más atención positiva y respeto mientras lleves el traje, por supuesto, solo hazlo en función de la situación, no puedes esperar llevar un traje al gimnasio solo para causar una buena impresión, si hace eso parecerá que no tiene nada de comprensión en la forma de vestir. Solo a veces es mejor ir demasiado arreglado que ir poco arreglado, ya que las mujeres están obsesionadas con la moda y el estilo. Número 2. La forma en que te arreglas. El arreglo personal es un reflejo de tu orgullo, si andas oliendo mal todo el mundo se alejará y tendrás problemas con las mujeres. Si hueles bien te esfuerzas, es tan sencillo que la gente lo nota. Es más probable que obtengas el respeto que mereces si te pones un perfume perfecto con cosas como un buen corte de pelo, cepillarte los dientes e invertir en el cuidado adecuado de la piel, elevará algo más que tu atractivo, simplemente muestra que te respetas lo suficiente como hombre para cuidarte a ti mismo. Número 3. El respeto hacia las mujeres. Hay una idea errónea entre la zona de la píldora roja, que usted necesita tratar a la mujer como una absoluta basura para ganarse el respeto, que no podría estar más lejos de la verdad. La razón de esto es porque los tipos de mujer que la mayoría de estos entrenadores de la píldora roja desean están realmente rotos de adentro hacia afuera, pasan de un hombre a otro y su autoestima está realmente destrozada. Pero una mujer virtuosa que realmente te amará como esposo y que no está rota por dentro siempre apreciará a un hombre que pueda hacerla sentir amada, ¿por qué? Porque a diferencia de la otra mujer, ella no está ahí para una aventura de una noche, ella está lista para comprometerse y quiere lo mismo en ti, piensa en tu madre, hermana menor o alguien realmente cercano a ti, ¿no querrías que fueran amadas por su hombre? No hace falta decir que cuando estés cerca de una mujer de verdad que valga la pena, sé tranquilo, paciente y un caballero amable, no te estreses fácilmente ni pierdas el autocontrol. Número 4. La inteligencia y el deseo de escuchar. Los hombres inteligentes tienden a atraer a las mujeres hacia ellos. Un hombre inteligente sabe cómo mantener una conversación, escuchar refleja su paciencia y voluntad de aprender. Puede que no te interese escuchar el drama de su trabajo, pero hay otros momentos en los que escuchar puede ser valioso. Como dijimos al principio del video, todas las relaciones se basan en el hecho de que el hombre necesita respeto y la mujer necesita amor. Simplemente escuchar a la chica es una de las maneras más fáciles de hacerla sentir amada. Número 5. A las chicas les encanta que no les tengas miedo. La mayoría de los hombres se vuelven tímidos con las mujeres. Sus piernas no funcionan como antes casi como si se paralizaran por su belleza. En la mayoría de los casos es importante mostrar que no te intimidan las mujeres en absoluto. No todas las mujeres quieren que aprecie su belleza y su fuerza de carácter. Recuerda que su belleza es una ilusión. Incluso la chica más guapa del mundo olvidará que es guapa cuando empieces a hablar con ella casualmente como lo harías con cualquiera. En caso de que tengas miedo de simplemente hablar con las mujeres o de ser tú mismo con ellas, lo más probable es que te eches atrás y huyas. No huyas a la primera señal de problemas. Recuerda que las mujeres se sienten seguras y protegidas con los hombres que se defienden. Quieren sentirse seguras y protegidas a tu lado. Quieren tener la certeza de que puedes manejar cualquier situación manteniendo la calma y la serenidad. Así que no muestres ningún signo de debilidad con las mujeres. Nunca te muestres inseguro o necesitado. Incluso si no estás seguro de ti mismo, ten un poco de confianza y dile a tu chica que puede confiar en ti. Relájate, sonríe con calidez, afloja la tensión en la espalda y los hombros y mantén la cabeza erguida. Hablar con una chica es muy diferente a como lo harías con tus amigos. Mantente muy relajado y divertido con la mujer. Disfruta del momento. Habla despacio, a un ritmo cómodo y no intentes precipitarte. Así tomarás el control de ti mismo y no dejarás que su belleza te intimide. Número 6. Una persona cariñosa. La cualidad más importante que las chicas buscan en los hombres es que les cuiden. Todo el mundo quiere estar rodeado de personas cariñosas que puedan cuidar de ellas en situaciones difíciles. Las mujeres no son una excepción. Ellas necesitan saber si les importas y que no las estás utilizando para obtener beneficios sexuales, estatus y otras cosas mundanas. En el momento en que la mujer siente que solo la estás utilizando por su cuerpo, ya pones en riesgo la relación. Las mujeres prefieren a un hombre que les asegure que ella no tiene que pasar por sus problemas sola y que él va a estar ahí para ella pase lo que pase. Todas las mujeres virtuosas y femeninas juzgan a un hombre en base a su capacidad de ser un buen padre, por eso es importante ser capaz de mostrar que te importa. Las mujeres aman a los hombres que están dispuestos a tener una familia y se ofrecen a cuidar de sus futuros hijos. Para hacer esto, no escuches para responder, escucha para conectar con ellas. Como cualquier persona, no te distraigas con tu teléfono y dale toda tu atención si ya estás saliendo con una chica, entonces observador de sus necesidades y deseos, sea alentador, toma un interés genuino en sus pasatiempos y muéstrale que ella te importa. Esto no significa que tengas que convertirte en un sim para ella, pero dale el mismo nivel de respeto que esperas que ella te dé a ti. Y finalmente el número 7, un hombre con fuerza. Las chicas aman a los chicos que son fuertes físicamente, emocionalmente y mentalmente, todo se reduce a la polaridad masculina y femenina, los opuestos se atraen, y lo igual se repele. La mayoría de las mujeres se sienten biológicamente atraídas por hombres físicamente fuertes. No tienes que ser un levantador de pesas con músculos o parecer un dios griego para ser digno de amor y de una gran relación. Simplemente significa no ser un debilucho. No eres bueno para una mujer si no puedes protegerla físicamente de otros hombres. Además las mujeres se sienten cómodas si saben que eres capaz de cuidarte físicamente. La verdad es que la fuerza física juega un gran papel durante el sexo. Piensa en las mayores fantasías de las mujeres, todas se reducen a cosas como domar a la bestia, domar su fuerza, etc. Además de la fuerza física, la fuerza emocional y mental también es importante, especialmente durante el proceso inicial de las citas. Este tipo de fuerza muestra a las mujeres que no te derrumbarás bajo presión, si no puedes controlarte a ti mismo, como puede esperar ella que te ocupes de ella. La fuerza mental es una gran parte de la masculinidad y es atractiva para las mujeres. Cuando no dejas que las emociones se apoderen de ti, significa que no dejas que otras personas te controlen o manipulen fácilmente. Por cierto no te olvides de mostrar algo de aprecio. Toca el botón de suscribirte y dale me gusta para que el algoritmo te recomiende más vídeos como este. Para ver la siguiente forma de subir de nivel como un hombre mira estos vídeos.